Hola, vamos a hacer nuestro video para enseñarles a todos que tenemos. Pues bien, las tijeras están aquí. Bueno, aquí estamos abriendo el paquete con sus dientes de mi mamá y las cosas. Un macabón, ven. ¿Qué bien? ¡Ah! Me dejo salir de los... ¡Guau! Una dona. Y también estos. Y otra dona. ¡Miren estos, amigos! Unos... ¿Una plomita? Barritas de silicón. ¡Guau! A ver. ¡Guau! Mira, de una chinita. ¿Otra? ¿Otra pancita? ¡Otra dona! Sí, otro de estos. ¿Otro rosa? ¿No más? ¡Esto es todo, amigos! Espero que les haya gustado nuestro video. Los Glustix rosas y otros... ¿Se comen? No, mi amor. Y otros de chocolate para ser de poder. Y estos tres escuintes. ¿Qué donan? ¡Ahí están grandes! ¡Miren esta plumita! Tiene una plumita. Ya se puede despedir. ¡Adiós! Somos espías. ¡Adiós! ¡No! ¡No! Gracias.